Vuelven a hacer noticias. Los impredecibles Melcochita y su hija Susante denuncian que desde hace buen tiempo vienen recibiendo amenazas de muerte a través de incómodas llamadas y mensajes de texto. Entonces me han mandado que, porque yo hice de jefe de la fiesta que hicieron en la cárcel, pues, ¿no? Entonces de la cárcel me han mandado un Facebook. No, 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 porque yo no le hago caso a lo que mandan la gente, ¿no? Que han mandado inventando la madre que te vamos a matar a todos los, los del Melenco por haber hecho esa vaina de... Entonces yo voy a decir, perro que la de la muerte. Me han estado, este, llamando al Nextel, que yo también le dije a él, ¿no? Porque supuestamente yo me había robado un cuarto millón de dólares y la gente ya me está llamando a amenazar. Que por qué esto, que mis hijos, que ellos saben dónde estudian. Entonces no sé si tomarlo a serio o tomarlo como una broma. Él me dice que perro que ladra no muerde, pero es algo, pues, que a mí primera vez imagina que ya me amenazan y es algo feo. Tras el escandalete desatado por la familia Villanueva hace algunas semanas, Susana se quedó sin trabajo y por ahora solo se dedica a sus labores como ama de casa. Estoy sin trabajo ahorita. Se me cerró absolutamente todo y ya no estoy trabajando en el canal, en ningún lado. ¿Y a qué estás dedicada? Ahorita a mis hijos, a mi casa. Padre e hija intentan dejar atrás las rencillas para recuperar la buena relación familiar que mantenían. Susana afirma que ahora Pablo, el hijo mayor, radicado en Estados Unidos, manejará la carrera del sonero. No, bueno, yo sabía que Pablo la estaba manejando. Yo no, yo nada que ver. Madre, 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 sí, sí. ¿Y tú, los demás contratos? Contratos, por favor. No, yo nada, ya nada. Melcocha confía ciegamente en sus hijos a la hora de hablar de contratos laborales. Todo el mundo hace que me consigue el contrato, gana su plata y es punto. Consigue ella, consigue él. ¿O qué miembro de la familia que quiera conseguir este contrato? Que llene o cualquiera de iguales. Recibe su comisión. Claro. El sonero alista un disco con sus mejores composiciones que lanzará en Gringolandia. Dos de los diez temas que tendrá su material discográfico serán interpretados por Susana Villanueva como sonera de New York. Me alegra que sea así exigente porque yo nunca he cantado salsa. Entonces él tiene que estar ahí indicándome el mínimo detalle. Por eso ves que siempre lo estoy mirando a ver que él me indique, que él me dirija. Ponera, 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 ponera. ¿Cómo es eso? Ya vamos. Ponera, 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 ponera y ponera. Ponera, 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 ponera y ponera.